GIGANTES Misterio y Mito Los mayas y los incas creían que en la Tierra existió una raza de gigantes antes del diluvio universal. Igual que tantas civilizaciones antiguas. Para algunos eran dioses. Otros grabaron sus imágenes en piedra o escribieron historias sobre ellos. Griegos y romanos hablaron de sangre cayendo del cielo sobre Gea, diosa de la Tierra. Que parió a los titanes. Una raza de gigantes. Quizá el más famoso fue Goliat, el Filisteo. Uno de cinco hermanos gigantes. Bendel Jones es un arqueólogo con estilo propio. Ha pasado su vida estudiando a Goliat y el Arca de la Alianza, en la que según el Midrash, el libro sagrado judío, el gigante huyó. Goliat se abrió camino entre los soldados israelitas, se subió el arca a los hombros, atravesó varias ciudades y devolvió el arca a los filisteos. Fue en este campo, a 25 kilómetros al sudoeste del Jerusalén actual, donde según la leyenda, murió Goliat. No a manos de un guerrero gigante como él, sino a manos de un niño, David, que según esta losa del siglo IX, antes de Cristo, se convertiría en el rey de los israelitas. David se defendía con unas tiras largas de cuero negro. Se las colocó enralladas al brazo y dijo, Os habéis enfrentado a mí con una armadura, un casco y una espada, pero lucharé contra vosotros en nombre del Señor, Dios de Israel. Y sacó otras tiras de cuero, pero con una piedra dentro. Y con las piedras de su honda, el pastor golpeó a Goliat. Le atontó, pero no le mató. Goliat cayó al suelo, David se acercó y le quitó la espada, la enorme espada, con la que había matado a tantos hombres. Y con ella, le decapitó. A tres kilómetros del lugar donde tuvo lugar esta pelea, hay un montículo cubierto de hierba. Se supone que es la tumba de Goliat, aunque no se sabe a ciencia cierta, porque no se ha comprobado. En Estados Unidos, hay muchos montículos que se consideran tumbas. Una raza de gigantes. Se descubren cerca de Clearwater los restos de siete personas de casi tres metros de altura enterradas hace 200 años. Un autor que ha vendido más de 15 millones de libros y ha escrito mucho sobre gigantes es Brad Stader. Hay numerosas tumbas de gigantes. Algunos, de casi tres metros de altura. Y también de mujeres. Algunas de ellas, de más de tres metros, con cráneos enormes. Y curiosamente, algunos de estos cráneos tenían cuernos, otros tenían dos filas de dientes, y una serie de lo que hoy se denominan anomalías. Pero tenían unos cráneos gigantescos. Eran seres enormes. Restos de gigantes extintos enterrados bajo láminas de pizarra. Un arqueólogo a quien siempre han fascinado las leyendas sobre gigantes americanos es David Hatcher Childress. En torno a 1850, se excavaron varias tumbas en el medio oeste americano. Y en muchos casos, se encontraron personas de casi tres metros. En muchos casos, tenían dos filas de dientes. Y también, seis dedos en las manos, y en los pies. Lo que encontraron unos mineros en Bridal Vale Falls, California. Se trataba de un muro, con jeroglíficos muy complicados. Creían que iba a haber oro detrás del muro. Lo derribaron y descubrieron una mujer con un niño, cubiertos de pelo y de polvo. Los mismos restos femeninos momificados se han hallado en Texas. Y también en Dead Valley. Y en otras zonas de California. Estos viejos recortes de periódico, son cuanto queda de estos misteriosos gigantes. Al ganador del premio Newsmaker, el periodista Jim Marsh, le interesa la ciencia especulativa. La arqueología estaba en pleno apogeo. Todos acudían con una pala, intentando encontrar algo. Lo interesante del hallazgo de estos cuerpos gigantes momificados, y fósiles gigantes, y huesos, es que no se limitaban a una zona concreta. Aparecían en Grecia. Aparecían en Italia. Aparecían en Oriente Medio. Aparecían en Estados Unidos. Y aunque alguno fuera un fraude o una interpretación errónea, sigue habiendo una inmensa cantidad de pruebas de que se trataba de seres gigantes, que habitaban la Tierra. En 1912, los granjeros empezaron a llegar a esta cueva cerca de Lovelock, Nevada, en busca de guano de murciélago, un buen abono. Una vez dentro, se llevaron una sorpresa. Al cavar en los 4 o 5 metros de guano que había en esta cueva, empezaron a descubrir objetos muy curiosos. Había cestas con cebos para patos, e instrumentos de caza y pesca en un lago cercano. Pero después descubrieron algo realmente extraño. Unos gigantes pelirrojos momificados. Estos gigantes medían casi 3 metros de alto. Muchos de ellos estaban momificados, como las momias egipcias. Tenían el pelo rojo y largo, hasta los hombros. Los granjeros estaban asombrados. No habían visto nada igual en su vida. Pero los indios Paiut, que vivían en la zona, sí lo sabían. De hecho, en 1883, Sarawiyenemuka, una princesa Paiut, había escrito un libro llamado Vivir entre Paiuts. En el libro, hablaba de los gigantes pelirrojos, que vivían cerca del lago, en esta cueva. Según decía, eran caníbales. La tribu devoraba a los muertos. Ellos lucharon contra mi pueblo. Mi pueblo recogió madera, para tapar la entrada de la cueva. Después, mi pueblo prendió fuego y les dijo, Si no rendís, moriréis. Pero no respondieron. Uno de los grandes misterios del oeste es, ¿qué fue de estos gigantes? De esta cueva se extrajeron casi 60 esqueletos. Hoy han desaparecido. ¿Puede tratarse de un encubrimiento arqueológico? ¿Relacionado con los gigantes? Quizás solo se trate de una leyenda rural. O tal como se hace con los huesos de búfalo, pueden haberlos quemado para usarlos como abono. Sea cual sea la explicación, los restos de los gigantes han desaparecido. Pero a la vez, hay pruebas de su existencia por todo el mundo. En Chile, en el Cerro Unitas, a más de 100 metros de altura, está la mayor imagen de una figura humana del mundo. ¿Quién es la figura humana del mundo? ¿Quién lo hizo y por qué? Es un misterio. ¿Quién lo hizo y por qué? Al otro lado del mundo, en el Reino Unido, otras figuras gigantes miran al cielo. Esta es la de Cern Abbas, cerca de Shapsbury. Grabada en piedra caliza, no se sabe en qué época, puede representar a Hércules, el héroe mitológico. A 240 kilómetros de allí, está el hombre de Wilmington, con sus 90 metros de longitud. Emerge sobre la campiña inglesa como un dios gigante de otra era. En Gran Bretaña hay representaciones muy variadas relacionadas con los gigantes. Una autoridad sobre el folclore inglés y los gigantes de Gran Bretaña es Jennifer Westwood. En sus orígenes, Gran Bretaña estuvo habitada por gigantes. En aquellos tiempos, se llamaba Albión. Y tras la caída de Troya, un héroe llamado Bruto vino con todos sus hombres y decidió conquistar a Albión. Batallaron con aquellos gigantes salvajes y mataron a casi todos. Pero había uno, llamado Gog Magog, al que dejaron con vida, que medía cuatro metros y luchó contra el duque de Cornualles, llamado Corineo. Fue una pelea con muchas alternativas. Gog Magog le rompió las costillas a Corineo y este se indignó tanto que cogió al gigante de cuatro metros y lo tiró por un acantilado. El gigante quedó destrozado contra las rocas y su sangre las tiñó de rojo. Los gigantes también aparecen en la mitología de Stonehenge, la estructura megalítica más famosa del mundo. Estas inmensas piedras, la mayor de ellas de 10 metros de altura y 50 toneladas de peso, se erigieron hace miles de años. Los primeros británicos llamaban al círculo el baile de los gigantes, sus supuestos autores. ¿Quién construyó Stonehenge y cómo sigue siendo un misterio? Quizá la respuesta sólo se encuentra en las leyendas. En el pasado pudieron disponer de otras tecnologías o de una capacidad mágica desconocida para crear estos monumentos. Gilgal Refain, con su forma de espiral, está en los altos del Golán, a 80 kilómetros de Damasco. Construido con 40.000 toneladas de piedra, se parece enormemente a Stonehenge. A ambos se les atribuyen 5.000 años de antigüedad y tienen rocas megalíticas similares. Como Stonehenge, Gilgal se asocia con gigantes, si bien, en este caso, existen fragmentos bíblicos que apoyan esta teoría. El arqueólogo israelita Daniel Hermann está investigando una tumba recién abierta. Evidentemente, esta es la tumba de un hombre muy poderoso. Se ve por el tamaño de las piedras. Construirlo debió representar un esfuerzo enorme y prolongado. Cuando los israelitas llegaron y escribieron su Biblia, ya estaba aquí. Y registraron este lugar, según ellos, gobernado por Og, rey de Bazán. A Og lo describe así el libro del Deuteronomio. Pues Og, rey de Bazán, era el único que de la raza de los Refain quedaba. Refain significa gigante en hebreo. La superficie de nuestro planeta está llena de construcciones enormes, con miles de años de antigüedad. Están en los desiertos, en las llanuras, bajo los océanos, en las montañas como las de Sudamérica. El mundo debió ser como las ciudades de Machu Picchu, Tiahuanaco, Sacsachuamán. Debió ser un mundo poblado por gigantes que construían sus edificios con grandes bloques de piedra, de 200 o 500 toneladas. Ruinas de proporciones desmesuradas se encuentran por toda Centroamérica y Sudamérica. hasta un escéptico puede plantearse quién ha construido estas enormidades, sino una raza de gigantes. Las gentes de Malta creen que esta isla mediterránea fue el último reducto de los gigantes de Europa. Gigantilla, Malta, un explorador dedicado al estudio de construcciones megalíticas, es el autor de Los ojos de la esfinge, Erich von Daniken. Malta tiene templos gigantescos, son muy antiguos. No se conoce su fecha exacta, unos 5000 años antes de Cristo. Y uno de los templos de gozo se sigue llamando el sitio de los gigantes, Gigantilla. Según la leyenda, el templo lo construyó una diosa gigante. Los bloques son tan grandes, pesan tanto, que no los pudieron mover personas normales. En Bolivia, a sólo 30 kilómetros del lago Titicaca, hay unas enormes plataformas de piedra. La mayor mide 29 metros de largo. Se calcula que pesa 900 toneladas. está situada a 4100 metros de altura, en los Andes, sin árboles, madera, nada. No se puede transportar una plataforma de 900 toneladas sin troncos de madera. Incluso con troncos, sería muy complicado. Pero ahí están, se pueden ver, tocar, fotografiar, y no hay ninguna explicación posible. Los indios anteriores a los incas, los aymaras, no pudieron moverlas, así que, ¿qué son? ¿Para qué son? No se sabe. Por toda la Tierra, hay objetos que quizá hayan sido hechos por extraterrestres, o con una tecnología nueva, o por gigantes. ¿Ete? ¿Gigantes? ¿Una nueva tecnología? Hay quienes lo creen. Como el autor del libro Arquitectos del submundo, Bruce Racks. Los arquitectos son la raza o razas que construyeron los megalitos y el mundo antiguo, las pirámides, Stonehenge, son quienes nos precedieron, quienes habitaron este mundo antes que nosotros. Los hemos llamado dioses, los hemos llamado gigantes, dejaron sus obras tras ellos y no hemos podido repetirlas, pero ahora sí, somos capaces de poder apreciarlas como es debido. En el Líbano, a 65 kilómetros de Beirut, están las impresionantes ruinas de Belbec. Este lugar se menciona en el libro de Reyes del Antiguo Testamento. Belbec en concreto es un buen ejemplo, tiene un trilito, las piedras más grandes usadas jamás en construcción, son tan grandes que no sabemos ni cuánto pesan. las piedras se tallaron, se transportaron, se elevaron unos 10 metros y se colocaron tan juntas que no cabe ni una cuchilla ni una hoja de papel entre ellas. No se sabe cómo lo hicieron, no existe ninguna grúa que pueda levantar un peso semejante. No se sabe bien, pero según la tradición árabe, los primeros templos se edificaron aquí después del diluvio, para el rey bíblico, Nimrod. ¿Pero qué significa la palabra gigante? ¿Son monstruos sanguinarios como el cíclope de la odisea de Homero? ¿O los ogros gruñones de los cuentos infantiles? ¿O podrían ser gigantes pacíficos que viven como nosotros, pacíficos, que viven como nosotros, paseando por la ciudad a plena luz del día? Hay dos tipos de personas que pueden considerarse gigantes. Hay gigantes genéticamente programados para ser altos, personas normales cuyos genes les llevan a ser muy, muy altos. Y también hay personas que sufren algún tipo de desorden, el más común de los cuales o el más conocido es la acromegalia, una enfermedad producida por el exceso de la hormona del crecimiento. Una acromegalia tiene muchos efectos sobre el cuerpo. No solo genera personas excesivamente altas, también origina problemas potenciales en el esqueleto y en otros órganos internos. Ryan es un joven sano, normal y bien proporcionado que mide más de dos metros, ojalá yo fuera como él. ¿Por qué un hombre llega a ser tan alto? ¿Es hereditario, nutritivo o hay algo más? ¿Son los gigantes personas normales con una altura excepcional? ¿De dónde han salido? ¿Es posible que en un pasado remoto tuvieran antepasados gigantes? El doctor Marvin Antelman, científico premiado por el Instituto Beisman, cree que tiene la respuesta. Si observamos todo el material genético del primer hombre, no nos sorprenderá descubrir hoy un gigante entre nosotros, ya que podría existir un gen recesivo que produjera algo semejante. La tribu Batusi, por ejemplo, es muy alta. La altura media de sus hombres supera los dos metros. Son altísimos. La Biblia menciona a personas aún más altas en tiempos muy remotos. El rabino Isaac Marmorstein del Centro de Estudios Hebreos de Vancouver, Canadá. Parece bastante claro por menciones en el Génesis, en el Libro de los Números y en el Deuteronomio que no se contradicen entre sí, que hubo seres gigantes en una época anterior al diluvio. ¿Es posible que las condiciones medioambientales del pasado potenciaran el desarrollo de gigantes? Por restos fosilizados, sabemos que algunas especies como los dinosaurios eran mucho más grandes que las actuales. Un defensor de esta polémica y arriesgada teoría es el doctor Carl Boe. Una expresión genética óptima implica que el mejor ADN del organismo se expresa gracias a las condiciones atmosféricas favorables. según demuestran los fósiles árboles como la secuoya gigante californiana eran antes mucho más grandes. Según una teoría, las condiciones medioambientales del pasado favorecían el gigantismo. en estas condiciones las plantas y animales vivían más. Eran mucho más grandes que es precisamente lo que indican los restos geológicos fosilizados. Plantas mucho mayores, formas de vida mucho mayores, animales que miden hoy tres metros medían cinco o seis metros. Por ejemplo, un insecto como la libélula hoy las alas de la libélula miden unos 12 centímetros. Las de la meganoropsis, su antepasado según restos fósiles medían casi dos metros. En el pasado todo era más grande. Yo creo que en mejores condiciones atmosféricas las personas no solo vivían más sino que eran mucho más altas. Los gigantes y dinosaurios no podrían ser hoy como en el pasado porque las condiciones atmosféricas no lo permiten. Antes del diluvio teníamos una capa de ozono mayor. Con el diluvio se redujo la séptima parte de lo que había sido. Por tanto, la vida terrestre actual no tiene la misma esperanza de vida que tenía una capa de ozono más fina implica una menor protección frente a la radiación iónica del espacio y en especial para las plantas y para los animales. Mi interés por las condiciones primitivas de la Tierra después de 35 años de investigación de esos parámetros me ha llevado a reconstruir el contexto. para ello nuestros ingenieros han recreado una biosfera en la que se duplica la presión atmosférica se incrementa la energía electromagnética y el nivel de oxígeno pero no el nivel de toxicidad porque no hay radiación ultravioleta. Nuestros experimentos han sido realmente gratificantes. En un experimento científico controlado hemos medido los efectos de un campo magnético poseléctrico sobre los sistemas biológicos. Tenemos pirañas pacúes que hoy en día alcanzan este tamaño a los tres años y medio en condiciones óptimas y ahora miden 60 centímetros más y pesan algo menos de 10 kilos. En estas condiciones controladas estamos produciendo gigantismo a un ritmo acelerado. Aparentemente el proyecto parece interesante aunque por ahora no lo hayan duplicado otros científicos. La conclusión es que la leyenda parece cierta. que existieron seres gigantes en el pasado y que con el avance de la historia humana o debido a cambios fisiológicos mentales o espirituales los seres supervivientes son más pequeños por su carga genética. Pero la posibilidad de que existieran otras subespecies humanas parece establecerse claramente en la Biblia. En el libro de los números se dice que Moisés tras vagar por el desierto con su pueblo envió a sus hombres a buscar un lugar de asentamiento. Estos llegaron a Hebrón. Al volver le dijeron allí vimos ciertos monstruos hijos de raza de gigantes que en comparación con ellos parecíamos como langostas. Las tribus siguieron hacia el nordeste en dirección a lo que hoy es Petra en Jordania. Y allí también según la Biblia había gigantes. Fueran donde fueran hallaban huellas de gigantes. Según las escrituras en el pasado hubo gigantes en la tierra en sentido literal no simbólico quiero decir que eran hombres poderosos y muy hábiles es decir que los primeros hombres los primeros humanos eran gigantes o puede ser que los gigantes vinieran de fuera que la tierra fuera como una colonia. Este concepto es sorprendente pero un pueblo más antiguo que los israelitas pensaba lo mismo. Escribieron que los gigantes eran seres celestiales no terrestres que venían de otro planeta. aquí se luchó la guerra del golfo hoy se llama Irak en el pasado surgieron aquí varias grandes civilizaciones una de ellas Babilonia fue legendaria por su riqueza y su esplendor pero antes de Babilonia tanto como seis mil años antes surgió otra civilización notable eran los sumerios que poseían una civilización enormemente avanzada fueron los precursores de numerosos logros posteriores enormemente avanzada fueron los precursores de numerosos logros posteriores tuvieron el primer congreso bicameral la primera escritura las primeras escuelas bueno la lista es interminable y nos preguntamos de donde salió todo aquello creo que hay que ir a los primeros sumerios y escuchar muy atentamente sus palabras porque lo que dicen no solo una vez sino en muchas ocasiones es que su civilización proviene de unos seres que llegaron de los cielos a la tierra los llamaban los Ananoki los sumerios escribieron su historia en tablas de arcilla que pasaron medio siglo olvidadas en un museo de Berlín pocos han logrado descifrar este antiguo lenguaje uno de ellos es Sekaria Shichin el legado textual y pictórico recibido de los sumerios hace 6.000 años describe un pueblo que venía de un planeta llamado Neberu y según muchas de las imágenes eran altos como un tercio más que el ser humano medio eran gigantes este sello cilíndrico de un museo de Berlín es sorprendente por varias razones muestra nuestro sistema solar con el sol en el centro y los planetas a su alrededor un hecho que se descubrió en Europa hace solo 300 años también está el planeta Plutón que no se descubrió hasta 1930 además aparece otro planeta que los sumerios llamaban Neberu y del que venían según ellos los Ananoki o gigantes celestiales si miramos las tres figuras que aparecen aquí parecen del mismo tamaño pero teniendo en cuenta que este es un dios y que está sentado si se observa desde la rodilla a la cadera se descubre que mide más de 3 metros es un gigante de los que llegaron del cielo a la tierra al buscar huellas de vida extraterrestre los astrónomos han sondeado los confines del universo quizá deberían haber buscado más cerca de casa porque en nuestro sistema solar se ha detectado una misteriosa estrella cerca de donde los sumerios situaban a Neberu planeta de los Ananoki para los creyentes es la prueba concluyente de que los gigantes celestiales existen el texto sumerio a grandes rasgos nos dice que hace más de 400.000 años los Ananoki llegaron del espacio y aterrizaron en el valle del Tigris Éufrates empezaron a montar una colonia llamada Edén según el Génesis en Edén o Edén Adán fue creado a partir del polvo y Eva de una de sus costillas pero hay una versión tecnológica sobre el origen de la vida al necesitar mano de obra la evolución dio un salto y recurrió a la ingeniería genética mezclaron el esperma de un Ananoki con óvulos de un humanoide primitivo de uno de los hombres prehistóricos cuyos restos están apareciendo en África la famosa Lucy y produjeron un híbrido que se convirtió en cromañón el hombre moderno el hombre moderno según la leyenda cuando los Ananoki volvieron miles de años después para ver cómo iba su artesanía genética las hembras humanas les parecieron muy atractivas comienza en la biblia donde se ve desde su inicio con Moisés que cuando los hijos de los dioses vieron a las hijas del hombre las desposaron de sus úteros nacieron gigantes tan destructivos eran los titanes que los padres Ananoki decidieron aniquilarlos el libro apócrifo de Baruch nos dice incluso cuántos gigantes murieron según el libro de Baruch el señor creó el diluvio destruyó toda la vida de la tierra incluidos los 409.000 gigantes según parece algunos titanes sobrevivieron pero su reinado en la tierra se acabó y los humanos se convirtieron en la especie dominante pero los gigantes viven en nuestra memoria como algo arraicado desde el principio de nuestra existencia para algunos es más que un simple recuerdo quizás son los que nos informan de un número creciente de gigantes saliendo de los ovnis estos creyentes aseguran que que los Ananoki o gigantes celestiales van a volver en los últimos 10 años han aumentado los avistamientos de ovnis con ocupantes gigantes la antigua directora de la asociación británica de investigación de ovnis Jenny Randall conoce estas estadísticas al analizar 15.000 encuentros los gigantes cada año se mencionan más desde 1965 en adelante y recibimos muchos más informes sobre gigantes hoy que hace 30 o 40 años los libros apócrifos de Enoch tienen más de 5.000 años de antigüedad en ellos Enoch narra como dos hombres muy altos le llevaron al cielo en este viaje celestial también habla de quienes llegaron a la tierra desde el cielo ante mí aparecieron dos hombres enormes como no he visto nada igual en la tierra sus rostros brillaban como el sol sus ojos eran como una luz ardiente y me alzaron y me llevaron al primer cielo y vuelan con sus alas y van de un planeta a otro vi ante mí a los ancianos los guardianes del orden celestial estos grupos hacen un estudio minucioso del movimiento de las estrellas Enoch es llevado al cielo al menos tres veces y hoy diríamos que fue transportado a una nave nodriza allí discute con los altos mandos sean cuales sean imaginemos que el comandante de la nave es decir que Enoch fue víctima de una abducción alienígena puede parecer una interpretación absurda de un texto antiguo por otra parte las historias de abducciones actuales no son muy distintas los mayores medían entre dos y tres metros tenían pelo blanco piel pálida casi albina ojos azul claro vestían túnicas blancas y no llevaban zapatos se comunicaban por el sonido y también mediante telepatía mental he revisado el manual de uso de mi cerebro y no se dice ni en letra pequeña que los sueños son entre las once de la noche y las ocho de la mañana en general es así pero sabemos que el cerebro puede crear imágenes muy nítidas muy reales que solo son alucinaciones pero lo ocurrido en la ciudad rusa de Forones no es fácil de explicar porque hubo al menos 20 testigos pudieron soñar todos lo mismo a plena luz del día en septiembre de 1989 ocurrió algo en la ciudad de Forones a 300 kilómetros de Moscú que llamó la atención de la prensa mundial durante semanas se vieron luces extrañas en el cielo y el 27 de septiembre se informó de que en un parque público había aterrizado una nave de la que bajaron tres figuras gigantes había aterrizado una nave de la que bajaron tres figuras gigantes nada ni remotamente parecido había ocurrido jamás en Forones antes de venir a América en 1990 el periodista ucraniano Paul Stonehill informó sobre Forones para la prensa internacional los investigadores del suceso de Forones que eran científicos geólogos y también algún militar fueron al lugar inmediatamente justo después estuvieron allí el 3 de octubre estudiando y recogiendo pruebas el encuentro causó sensación en la televisión nacional y en la prensa internacional los dibujos de los niños testigos son muy descriptivos llamó la atención de la prensa mundial porque lo confirmó TASS la agencia de prensa soviética que hasta entonces no daba credibilidad a estos asuntos pudieron hablar con muchos testigos tanto adultos como niños policías profesores alumnos científicos que habían visto ovnis parecidos o distintos la cuestión era que unos seres gigantes salidos de una nave extraña después de investigar en Forones habían vuelto su nave y se habían ido esta vez teníamos un gran número de personas todas coincidían al describir la apariencia de estos gigantes así que no se trataba de creer o no creer a un testigo era imposible no creerlos porque había muchos de ellos hablando de lo mismo yo estaba en el parque del sur cerca de la carretera y vi un objeto volador a una altura de entre 200 y 250 metros se quedó a la misma altura sin moverse horizontalmente eso me interesó mucho porque no podía ser un globo meteorológico hubo un chirrido como una perforadora en plena tarea quizá haciendo un agujero en el suelo las criaturas salieron de la nave no parecían personas normales eran mucho más altos tenían hombros pero no vi la cabeza era enorme muy grande más que nosotros parecía muy fuerte en 1989 serguei makarov fue uno de los colegiales que estaba en el parque de forones recuerdo un grupo muy grande de personas todos asustados todos pálidos yo estaba asombrado denis mursenko era otro niño que estaba en el parque aquel día de septiembre de 1989 vi unas huellas y un hombre muy raro parecía normal pero era muy alto poco después desapareció yo supe que el ovni y los gigantes existían porque los vi pero ahora al recordarlo me parece como un cuento de niños lo que vemos hoy es lo que se ha visto a lo largo de la historia no es nuevo todo lo relativo al fenómeno ovni es algo que siempre ha ocurrido y existen las mitologías primitivas del mundo entero están las leyendas y también existen pinturas rupestres de seres gigantes y pisadas yo creo que existió algo en el pasado y este algo era mucho mayor que los humanos eran realmente nuestros padres eran los patriarcas que nos precedieron mencionados en las leyendas los gigantes del olimpo nuestros antepasados sea verdad o fantasía los gigantes han estado en el subconsciente colectivo desde hace años pero hubo una raza de gigantes en la tierra los textos antiguos y las pruebas lo sugieren y es posible que los genes en recesivos de quienes miden más de dos metros hoy estén conectados con una raza de gigantes casos como el de los gigantes de forones hacen pensar si van a volver los gigantes divinos de los sumerios pero sean reales imaginarios o alegóricos una cosa es cierta el misterio y el mito de los gigantes nos acompañará durante mucho tiempo nos acompañó y en a la y y Gracias por ver el video.